Con su venia señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, la comisión del deporte de la 62 legislatura de la cámara de diputados de este honorable congreso nos turna la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte con la intención de garantizar igualdad de oportunidades a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil. Sin duda, el deporte es una actividad que mejora la condición física de las personas. En el Partido del Trabajo nos interesa en esta ocasión el papel del deporte como un medio de integración, en especial para aquellas personas más desfavorecidas y aquellas que presenten algún tipo de discapacidad. El deporte representa un estilo de vida y como tal nos ayuda a relacionarnos con otras personas. En México, existe un gran número de personas en riesgo de exclusión social, por lo que cualquier actividad deportiva puede servirles como medio de integración social. Las actividades deportivas representan una herramienta educativa y terapéutica para personas con discapacidad, jóvenes que han caído en la drogadicción, ciudadanos de todo origen y edad, que capturados en la dinámica social moderna, no logran integrarse en la sociedad. Por esta razón, sería importante detectar el comportamiento problemático que se encuentra en muchos jóvenes en barrios socialmente desfavorecidos. La degradación en estas zonas marginales influye negativamente en estos jóvenes. La falta de expectativas laborales y de formación llevan a adoptar comportamientos que degradan sus condiciones de vida. Está demostrado que uno de los mecanismos más importantes de inserción juvenil es el deporte, ya que canalizado adecuadamente en las actividades físicas colectivas, las expectativas sociales de los jóvenes se logran cambios radicales en la forma de llevar sus vidas. La modificación que se propone y que el Partido del Trabajo votará a favor, debería permitir que muchas asociaciones deportivas y centros juveniles encuentren los medios para poder detectar estos problemas y proponer mecanismos de solución. Nos preocupa en especial el caso de los adolescentes que comienzan con pequeños problemas escolares o familiares y que por falta de atención terminan enrolándose en actividades de la delincuencia organizada, pensando en encontrar allí una solución a sus esperanzas, frustradas por la ausencia de oportunidades. Pero aún en los casos que se trate de jóvenes con una edad más avanzada, con problemas de toxicomanía, delincuencia, violencia, etcétera, aún y en esos casos el deporte es una opción para rehabilitarlos. Las lamentables historias de jóvenes procedentes de barrios populares han estado marcadas por una creciente vulnerabilidad. Ellos han sido los principales afectados por la precariedad laboral de la sociedad. En particular, los mayores impactos se constatan en aquellos con más baja formación y menores recursos en el acceso al empleo. Hoy, se constata dramáticamente que estos problemas han degradado sus posibilidades de inserción social. Estamos ante una crisis de los mecanismos convencionales de integración social y con la aparición de nuevas prácticas delictivas. Algunos especialistas del tema denominan a este fenómeno como delincuencia de exclusión, que prolifera entre los hijos de familias donde la precariedad los ha marginado con mayor fuerza. Otro campo de reflexión de la importancia del deporte es el de las personas con discapacidad, que tienen que gozar de las mismas oportunidades y, por tanto, no sentirse excluidas o rechazadas. Mediante la práctica deportiva, mejorará su desarrollo físico, social y psicológico. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sabemos que el deporte es un excelente instrumento y vehículo de socialización que posibilita la integración de personas en riesgo de exclusión y facilita la prevención en colectivos marginales y desfavorecidos. Por lo anteriormente señalado, votaremos a favor. Es cuanto. El Grupo Parlamentario del Trabajo